¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que no es otra aladone? De las seis aladones. Vamos a ver, estamos viviendo. Esto es un momento que se iban a sacar. Es un riachelo. Toma agua pura de ahí. En los valles. Ay, Dios mío. Mi respiración. Está cansado. Está cansado. Está cansado. Está cansado. Está cansado.